Hola amigos, yo soy Pepe, yo soy Taiga, y yo soy Dolores Plátano. Se quedó. Dolores Plátano dijo, ay, yo me quedo a hacer otro video, ni modo, aquí estoy. Ni siquiera se cambió de peluca, ni vestuario. No, me pidió que le dejara una botanita, le traje tocó. Y yo, pero bueno, what's new? Era eso, un vestido de quinceañera. Y dije, ay no, mejor así bebé, no vas a caber en la toma. No. ¿Por qué tanto vestido de quinceañera? ¡Namás uno! ¡Cuál tanto! ¡Namás uno! ¡Namás uno! ¡No quisieran chingar a los demás! ¡Ah! Ah, bueno. Además, ese vestuario de quinceañera que usé en la final de Drag Race Francia, me lo regaló mi papá. ¡Ah, no! ¡Ya nos acabaste! ¡Nos quiere hacer sentir mal! ¡Ella es inteligente! Sí. Ella siempre tiene como una historia con todas las cosas. ¡Ay! Ayer estuvimos en la develación, en el último este... ¡Oh! ¡De Jamie! De Jamie, en el último este episodio iba a decir... ¡Y además! No, este, en el último... ¿Sabes qué verdaderamente me emputa? ¡Ay! ¿Sabes qué no soporta? En el último episodio, ¿no? ¿Cómo se dice? En la última función de Jamie, nos invitaron, hicimos una participación especial al final, y entonces al final nos dijeron, digan algo, así sin prevenirnos, y yo, este, pues consuman teatro, qué bonita está la... No sabía qué decir, y Taiga, yo vine aquí, yo estaba sentado en esa butaca... ¡En esa banca! ...antes de ganar, Queen of the Unicorn... ¡Ay, no! Y ahora volviendo, sí, sí, sí. Y luego me atreví todavía a decir... Pido disculpas de una vez, que tanto salgo este video, que me atreví a decir, no voy a hacer esto acerca de mí. ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, sí, sí! ¿Qué creen que hice? ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Lo hice! Y yo, este cuadro lo reconozco. Oye, ¿tú sabes que hubo historia en esto con la gente, Taiga? No estás enterada, ¿verdad? Esto es como V7, mi amor. A ver, no. ¿Quién es Ari? ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! A ver, muy honestamente, yo no sabía nada, porque, pues, no vivo aquí, entonces... Yo no sabía nada. Te lo juro, por Dios que me mira, que no sabía nada. Y estábamos en casa de Mariana Ochoa echándonos unos tacos y hablábamos de que estábamos, este... de que veníamos el lunes contigo. Hoy es lunes. Y entonces, Mariana te preguntó, ¿no? Y ya se hablan, y yo... ¡Ay, Mariana sabía! ¡Mariana sabía! ¡Mariana, ¿qué? Mariana dijo... ¡Ay, guau! ¿Qué? Y dice, entonces ya se hablan. ¿Qué? Mariana... Mariana enteradísima de nuestra vida. Oye, ¿sabes qué? Esperaría que los... Mariana es muy preparada. Espera. O sea, se preparó mucho para su... No, 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 no. Pero no ella, eso quería decir, pero... ¡Ah! Me sorprende. Ay, gracias a Dios. Me sorprende. ¡Guau! Grandes, grandes momentos. No, la di a la estúpida, y yo... ¡Ah! ¿Qué? ¿Por qué no sabía? Tragándose una gringa de pastor. Y yo... ¿Qué tengo que saber? Me encantó. Y Mariana así de, pues, qué bueno que ya se hablan otra vez. Y yo solo quiero decir una cosa. El dinero une. El dinero une familia. El dinero une. El dinero une. Cuando una ya entra al club de millonarias, una ya en automático es amiga de todas. Yo solo quiero decir una cosa. Lolita Banana reuniendo familias. Ah, sí. Sí. Es que, les voy a explicar. Porque todo fue... Sí, Lolita me dijo, ¿quiero hacer o quieres la más tonta? Y yo, ok, bebé. Lo que usted diga, señora. ¿Cómo lo dijo? ¿Quiero hacer o quieres la más tonta? Y yo, ok, ok. Y le dije, ¿con quién o qué? ¡Con Taiga! Ahorita le voy a decir. Y yo, ah, ok. Es que, Taiga y yo... Y tú, déjame informo. Déjame pregúntame, abogado. Mira, a mí me cancelaron en un canal, en toda una televisora. Palamón contra YouTube. No, contra un canal de YouTube. Claro, sí, solo uno. No, la verdad es que Taiga y yo ya nos estamos... Oye, solo uno. Creo. Sí, sí. So far. Taiga y yo ya nos estamos vendiendo como el nuevo dúo del momento. Ah, ¿quieres quitar a Valentina? ¡Ay, qué fuerte! No, 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 no. ¡Me encantó! Es broma, es broma. No, a Valentina no. Ya hasta estamos pensando en comprar una botarga. ¡Ah! 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 ¡Qué perras! ¡Queremos quitar a bocas! ¡También hemos vuelto el brulet! El jueves estuvimos en... ¿Cómo se llama el show? Muy a tu nivel, volumen 2. Volumen 2, ajá. Vean, yo. Yo la más preparada. Y Taiga y yo tomando notas. Y por el video también. Amigas, es que ha cambiado mucho en los estudios, Pepe. ¡Eh, oye! Esas pantallas no las teníamos antes. No, no había. No había ni un señor. Entonces, ¿qué me perteneces? ¡No! ¡No! Es que ella era antes de... Era la primera dama de la casa. ¡No! 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 No, no, no. A mí yo... Te voy allá en Turquía, pero ahorita está... Pero ganaron en Turquía y por eso se permitió. Estaría diciendo... ¿Sabes qué? Sí. 25% de lo que a ella le pertenece hoy también. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y ganamos todas, oye! ¡Es más, que pase este... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A ver, pero pausa. Para la gente que no está entendiendo bien casita... No está entendiendo. ¡Búsquela en Google! ¡No! ¡No, no! No sale, no sale, no sale. Pero miren, les voy a explicar. Te quiero decir algo. ¿Qué? ¡Claro que sale! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Claro que sale! Porque una persona se encargó de horror este pinche video. No, no, seguro. Los que nos odian, di siempre. Pero, les voy a explicar. Eh, me dice la Lolita. Me dice Dolores Plantaro. ¿Quiere con Taiga? Y yo, ok. Pasa mi teléfono de Taiga, por favor. Para avisarle. Porque no tiene el teléfono de Taiga. Hacerle la invitación directa, cordial y así, ¿no? Ya le dije hola, preciosa. Oye. Porque además yo, perdón. Diciendo de Taiga. Oye, vamos con Ricardo el lunes. ¡Ja, ja, ja, ja! Obviamente no contesté. Ahí salió la contestada, Lolita. Porque yo no tenía idea. Y yo así de, oye Taiga, ¿qué haces el lunes? Vamos con Ricardo. Ok. Pero, pero, entonces ya en eso voy y le digo, hola. ¿Para qué hacerle la invitación formal a los estudios del video si ustedes deciden no asistir? Tenemos video. Sí, hay video. Ahí lo pongo. Ahí está. Ahí lo pone. Y ya dice, si usted decide no hacerlo, está bien. Está todo perfecto. Está entendible. Está entendible. Está en su derecho. Pero, pues, el dinero une y de millonaria a millonaria le digo, ahí nos vemos. Y, entonces, ya la respuesta fue muy linda. Cada vez pensé que ya nos habíamos visto antes. Como dos o tres veces antes. Ya, ya, ya. De hecho, en realidad, creo que en la primera ya sí de que fue justo en la… El de Drag Race. En la primera vez que la volviste a ver y que no le escupiste en la cara, fue… El día primero que te vi no te escupí en la cara. Fue la primera vez que no se me escupió antes de pasar. Antes se le escupían otras cosas en la cara. ¡Ay, ya! Luego ya fue desprecio. Pero… Y ahora son billetes. Sí. Ahorita, de hecho, nos prestamos, nos pasamos así de, oye, préstame uno, te paso dos. Son préstamos rápidos. Sí, claro. Es como el Monopoly Drag. Pusimos una cosa de préstamos. También. Ahí de ahí vamos a sacar dinero. Intereses. Sí, bebé. Espídanos. Pero les iba a decir que si te vi ahí y luego… Ah, pero ahí todavía no ganabas. Apenas ibas a… Estabas concursando. No, ese día ganó. Ah, ese mero. Pero no se sabía, pues. No se sabía que ganabas, pues. No, ese día justo había salido el episodio, dices tú. Ajá. Ese día le llamaron. Y yo me acuerdo que le dije, ay, felicidades, lo estás haciendo perfecto, que ojalá ganemos en México. Y ya luego ganó y te volví a ver en el… Y tú me dijiste, felicidades, tú también por Masterchef. Y yo, ay, gracias. Y ya luego nos vimos en el… Porque no se hablan, pero ¿cómo se siguen? ¿Qué ha hecho este estúpido? De hecho, de hecho, las noticias son grandes. ¡Vuelan! ¡Vuelan! Y luego en Mentidrags justo te dije, ay, oye, ahora sí ya felicidades porque ganaste. Y me dijo, ay, sí, ya te dije. Ese día fue que me dijo, ahora sí ya seamos amigas. Le dije, es que ya somos millonarias, bebé. Ajá. Te voy a invitar al chat, le dije. Y nada más falta que César gane este reality. Ya, oye. Para que ya pueda venir a nuestros videos. Y si no, ya no vamos, ya no sé qué… No sé qué va a pasar. Ya va a ser Pepe y Lolis. Porque estamos en ese chat con Wendy. ¿Con qué otra ganadora? Este… María ganadora. Yo no he ganado nada, pero conduzco una franquicia internacional. No, pero es que sí estamos pidiendo. Es que sí estamos pidiendo la factura. Un mínimo de nada. Fíjate, ahorita no andamos de cambio. Con permiso. Este… Fue un placer. Yo vengo en jeans. Con permiso. Este drag trae tenis. Pero bueno, para la gente que no sabe, hace mucho tiempo, antes de que traiga afuera una exitosa drag queen que canta y que baila… Era un joto ahí. Era un homosexual ahí. Y hace… ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿2014 o qué año era? No sé. It's been a while. It's been a while. It's been a while. It's been a while. ¡Ah, supérenlo! Aquí está el psicólogo enfrente. Ahí voy. Hablen de eso. Ahí voy. No, pero todo muy bien y todo. Porque la gente madura, la gente crece, la gente se hace millonaria. ¡Chismes! ¡Ah, viejos! Pero si usted es de hace años, usted se acordará. Y se acordará bien. Pero… ¿Cómo se llaman los fans de Pepe y Teo? Nunca tuvieron nolas. Gente. ¿Solas? Viejas ahí, señoras. Soy Sola Army. Soy Sola Army. Si ustedes son solas de hueso colorado, you know where we're talking about. Pero justo… A ver, o sea, vivimos en otras épocas, en la época en la que Taylor y Katy Perry se abrazan vestidas de hamburguesa y de papas. O sea, entonces… ¿Quién es la hamburguesa y quién es la papa? ¿Quién es la papa? ¿Quién es la hamburguesa? Ahorita… Ahorita andamos bien. Andamos bien. Como papas. No, tú eres la Cotton Candy hoy y tú eres como los chips. Me encanta. Pero bueno, hoy vamos a jugar quién es la más tonta porque la señora Dolores Plata no lo jugó. Yo voy a perder porque estas dos millonarias nada tontas ya se hablan de nuevo. Te van a ayudar, van a seguir. Le pasó las preguntas. Me las pasó Andrés. Yo nada más voy a empañar y pegar mi peluca. ¿Cuántos ojos es esto? Wendy se salió. De hecho, invitaron a Wendy, pero no pudo venir. Entonces vino yo en su representación. Estaba en Cuba. Y hoy tenemos aquí a RuPaul atrás porque pues es… Porque también es millonaria. Son RuGirls. Sí, también. Ella es… Millonaria. Multimillonaria. Asquerosamente millonaria. Fuerte, fuerte. Fracking. Y luego… Es muy atenta. Ay, perlita. Tenemos aquí una gata. Otra. También millonaria. Hermosa. Otra. Una más. Una más. Bueno, para la gente que no sabe, y ustedes, ¿quién es la más tonta? Él nos avienta las preguntas. ¿De acuerdo? Algunas tienen… En la cara. Opción múltiple. Algunas no. Y las vamos a ir contestando y pues ya. Ok, let's do it. Vamos a ver quién es la más tonta. Ok. Estamos listos, Vela. También va a haber un poco tema mexicano. Estamos en septiembre. Ah, loba, loba, loba. Me encanta porque aquí somos mexicanos en septiembre. Gays en junio. Sí. Feos en octubre. Mortales en octubre. No, 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 no. Yo no, yo me lo salto directamente. Tú andas siempre. ¡Ay, no, Dios mío! Oigan, y también. Oigan, les advertimos. Taiga y yo estamos en nuestra shady era. Entonces, no se espanten. Nos queremos mucho. Se quiere mucho. Ya van dos o tres personas que nos dicen así. ¡Ay, ya controlen! ¡Bájate! ¡Gata maldita! Algo tiene conmigo, güey. Ahorita me estaba queriendo arrancar la peluca. Y se subió a tu vestuario, a tu maleta hace rato. ¡Ese es hombre! ¡Ese es hombre! Aquí ha de haber como dos millones guardados. Ah, bueno. Y Taiga ganó, porque no lo dije. Nada más dije que es multimillonaria, pero... Ganó Queens of the Universe. No, pero sí lo dijeron en el canal. Yo sentí muy bonito. Quiero decir que sí sí sentí muy bonito. Así la mención. Y yo, ¡ay, qué bonito! Así será. ¿Ganó Taiga? ¡No, no! ¡No, no! Fíjate que no. Y justamente, gracias a ese video, mucha gente que como que no, no suelta. Hay gente... Habemos gente que estaba así, mira, todavía. Hay que aprender a soltar. ¡Ay, no, claro! Después de nueve años seguían así. Hay que aprender a soltar. Sí. No, tampoco me sueltan con mis dramas con La Divaza y... Bebes, hay que aprender a soltar. Hay que aprender a soltar. Pero ahí ya estuvo en el canal. Y dejen de pelearse. Y La Divaza ya estuvo en el canal. No, pero... Más bien, dejen de pelearse con medio mundo ustedes. No, pues es que antes... Es que antes, ahorita como ven ustedes a Turbo y a Burrita, así éramos nosotras. Así... Que se agarraban el chongo de con cualquiera ahí. Entonces, ya hasta que después una aprende. Al rato les tocará a mis niñas aprender. Ahorita... Que se aprendan solas. Tú ahorita lo ves y dices, y... ¿Sí? Ahí ya pasé. ¡Oh! 2015. ¡Oh! 2016. ¿Cómo eran Newlyweds? En los videos que ponían de que... ¿El Newlyweds? Ya no me acordaba. ¡Oh! Yo no me acordaba. Yo olvido en cómo se llamaba un video en el que estaba en los ojos. El Newlyweds. Sí, sí, sí. Ahorita me pego así. ¿Sabes qué pasó? En un momento de Stan Raven, así de que vi el cuadro que ya lleva años aquí. Y yo así... Ya no puedo cambiar. ¡Flashbackers! ¡Flashbackers! Dijiste, yo recuerdo ese lugar. Pero bueno. Aprendan a soltar, por favor. ¿Pero qué ibas a decir? El tema de hoy. Ah, que ganó. No, ibas a decir que viste esa mención y dijiste... Viste esa mención y sentí muy bonito porque... Y... Fue muy honesto. Fue muy de güey, qué chido que haya ganado. Y mucha gente soltó gracias a este video. Entonces, chicas, suelta. Entonces ya se hablan. Sí. Y también, de hecho, teo que no está ahorita. O sea, y luego también podemos hacer otro video. Pero justo yo le pregunté como de... Oye, ¿vamos a mencionar esto a mi hijo? Sí, por supuesto. Pero además, Taiga es un... O sea, si es un... Además de que es mi amiga y la quiero mucho. Es un orgullo. Es un orgullo nacional. Claro, claro, claro. Claro. Entonces, habría que decirlo a los cuatro vientos. Sí, fuerte. Fuerte y claro. Aparte, me acuerdo que... Yo dije... Hasta el video dije... Ahorita la Taiga está diciendo... ¡Ya no digan! ¡Ya no digan cuánto fue! ¡Ya no digan cuánto fue, perros! Quiero... Escuchen esto. Y ves, la gente es muy abusada. Un medio de chismes. Voy a decir cuál. Ajá. Cuando ustedes sacaron ese video y que repitieron muchas veces eso. Hicieron una publicación y... Escucha. ¡Ay, qué fuerte! ¡Sí, güey! O sea, estaban todos los medios sacando de que Taiga ganó, güey. No ponen Taiga, ponen... ¡Exnovio de...! ¡Hora, güey! Espérate, aparte... ¡Hora! ¡Hora y hora! Y luego, punto número dos... Ponen... Como mencionaron los youtubers, ganó... ¡Cuatro millones de... Y yo... ¡Güey! ¿Y tú ya? ¡Ya basta! Lo que me encanta es que una vez... Es que éramos vecinos... Éramos vecinos... ¡Ya basta! Y me hubo en Estados Unidos... ¡Ya! Y acabo por un check-in. Un gay le escribió en Grindr... ¡Oye, me prestas cuatro millones de... Güey! Ingresa... Ingresa la foto aquí... Se las voy a mandar... Me dice... Oye, ¿cómo estás? ¿Me prestas cuatro millones? ¡En Grindr! ¡No! Me encantó. ¿Algo más que quieran decir? No, muchas gracias. ¿Todo bien? No, no, déjame escuchar rápido un audio. Claro, rápido. Oye, ¿de qué? Un audio y vemos y de Grindr. Un audio de Grindr. ¿Por qué vas a ir a coger ahorita? ¿No tenías otro show? ¡Ah! Este era mi show. Pero te iba yo a decir que... Saludos a Saturquía. Ya, ¿sabías quién era? Me llamo, ¿quién sabe cómo? Y digo, ay, no. En realidad, esa fue la primera vez. Esa fue la primera vez, sí. Pero yo no sabía hasta que después a alguien le pregunté. Les dije, oigan, hay una muy alta, porque es muy alta. Y dije, había una muy alta. Y me dice, ¿no está ahí? Y yo, ¡ah, poco! Y dije, ay, no va a creer que no la gusta. Ya, perdón. Ya sabes. Pero dije, ay, no. Mira luego. Pero bueno. Ahora sí. No, no, te lo juro, no. Así fue. Ahora sí, ¿ya estás lista? Vámonos con las preguntas. Alejandro Vela. Comenzamos con una mexicana. Ay, linda. ¿Qué fruta vendía? Es cultura general y es entretenimiento. Ok. Ok. ¡Ya nada más dila! Oye, perdón, ¿eh? Que yo no sepa. Que no tenga cultura. ¿A qué se aprieta o qué? No, nada más ahorita lo discutimos. Ah, ok. Sí, sí, sí. Y yo. No, pero, ¡ajá! No, hagamos una dinámica. La primera que haga... Cada quien responde, van juntando puntos. Si pueden responder sin opciones, entonces se llevan puntos dobles. Ok. Pero si responde ella antes... Bueno, a ver, échala. Si están correctos, cada quien tiene su punto. Intentemos la primera. Ok, ok. Oye, Lolita es muy controladora, ¿eh? Güey. ¡Muy anal! ¡Muy anal! ¡Silencio! Muy anal. Vale, callamos. ¡Y los gracias! ¡Eso es, eso es! ¡Yo me sentí en jueves invitados de Drag Race México! No me deja hablar esta enamorada. Ahora ya vamos a ir a la próxima temporada. No me deja hablar esta existidad. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Silencio! Bela. ¿Quién fue el primer director mexicano en ganar el premio Oscar por mejor director? Yo sé. Guiñarritu. No. Cuarón, ¿no? Cuarón. Verga. Sin opciones. Ya, esas son nuestras respuestas finales. Cuarón. Esa es, bueno, puntos extra si saben por qué película. Amores perros. No. No. ¿Eso le hizo Cuarón? Ah, ¿no? No, Amores perros no hace Cuarón. No, él ganó por... Amores perros es de Guiñarritu, ¿no? No, Amores perros es de Cuarón. ¿Es de Cuarón? No, no, no se puede googlear. No se puede googlear. Amores perros. No, de eso se trata este juego aquí. Ay, qué vergüenza. Oye, yo Harry Potter y la... Cuarón sí, él sí la hizo, la tres. De eso va este juego, ya viste. Este... Ay, por Roma. No. No, vean la... Es que yo tengo que hacer el Poker Face. Cuarón hizo... ¿Qué te digo? Hizo la de la princesita también. Ah, este... El Callejón de los Deseos. El Callejón de los Milagros también la hizo él. Pero no ganó. Pero no. No, 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 no. Eh, yo creo que sí ganó por Amores perros. No. Y luego... ¿Sí fue Amores perros? Yo creo que sí. No, no, no. Es que no la hizo Amores perros, Cuarón. ¿Hizo? ¿La hizo Guiñarritu? Ah, tú no tienes nada que comentar. No, yo ya había perdido desde la primaria desde hace rato. Paso. Paso. Desde la primaria, dice. Qué perro. La respuesta correcta es Alfonso Cuarón por Gravity. ¡GRAVITY! ¡Claro! ¡GRAVITY! ¡Claro! ¡Claro! ¿Qué película más angustió entonces? Así, mira. Ah, mira. No, qué fuerte esa película. Qué angustia me dio. Qué angustia. Aparte, la grabó allá arriba. No se nos olvide que la grabó. En el tercer piso. Hay unos estudios aquí arriba. En el rooftop. En el rooftop. En el rooftop. Oye, pero tenemos doble punto porque la dijimos sin... No, la dijeron. Sí, porque la dijeron sin respuestas. Tú puedes, Taiga. Geografía. ¿Cómo se llamaba...? ¿Y tú crees que era punta de drag? Porque ella no es malo. Ella es como... Ve como me está viendo. ¡Ve como me está viendo! ¡Cómo eres, pendeja! ¡Cómo eres, pendeja! Sí, sí la tengo. Hay opciones. Hay opciones, hay opciones. Hay opciones, hay opciones. Bizancio. No, eso era... B. Istampolin. No, no me suena. C. Imperio Otomano. Uh, esa puede ser. O D. Constantinopla. Ah, eso también puede ser. Ah, Istambul, claro. Constantinopla, no es cierto. No, 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 no. Mi respuesta también. ¿Antes de qué? Antes de 1923. Ah, de 1923. Uy, no, el imperio es... Ese ya está más viejo. A ver. El imperio Otomano. A ver, ¿dienes otras opciones? Bizancio. Eso no puede ser. Bizancio. Istampolin. No, Istampolin. Imperio Otomano. Y Constantinopla. No, Constantinopla no. Yo sí voy por Istampolin. Istampolin. B, la Istampolin. Yo digo B, ajá. Yo digo A. Yo digo C. Imperio Otomano. La respuesta correcta es... La A. La A. Tú dijiste A, ¿verdad? La A. Tú dijiste B. De Constantinopla. No, no. Pero... 1923 antes de Cristo. Aquí tengo dos opciones. Constantinopla es la opción más inmediata. Y hay una más antigua, que es la A, Bizancio. Así que por la A también hay punto. ¡Ay! ¿Viste? Y tú. Y yo. Es por ti, mamá. Es por ti, mamá. No, no. Esto fue para ti. Mamiro Chula. Sí, ese fue el primer nombre. Luego Constantinopla. Bueno. Bueno, ven. ¿No quieren hacer preguntas de Drax? ¡Ah! Yo le dije a esta perra, preguntas de Drax. No. De todo. Preguntas general. Tío. Es que ella quiere demostrar un punto siempre. Yo quiero salir de mi zona de confort. Sí dijo. Yo quiero demostrar que fui a la escuela. Ajá. Sí. Constantemente. No solo aquí. No a la de maquillaje, pero a la primaria. Justamente. Arte. Arte. Ahí estás. Donde pierda aquí. Ahí está. Ahora sí, ya quedaste preciosa. Oye, no. Qué pena que aquí de millonaria en millonaria tengan una bolsita. Pero para que no perdamos la unidad. Es que no saben. Estas chips en realidad son de oro. Se hicieron en Bélgica. Se hicieron en Bélgica. Se las acaban de bajar. En Constantinopla. Y ahí te lo dan en esta bolsita en realidad. Esto es celulosa hecho con... Se come también. Claro. A ver. Es placenta de ballena. Ay, me encantó. Extinta. Bolsa vieja. Arte. ¿Cuál es la obra más famosa de Edouard Munch? El grito. El grito. El grito. ¡Lo vas! El grito. No se dice Munch. No se dice Munch. Se dice Munch. Se dice Munch. No ganas puntos de trust por eso, cabrón. No ganas por eso, es por ser shady. Fíjate, nos caías bien en Drag Race. No a todo el mundo. Y yo me iba a preguntar ¿a quién? Yo me hubiera traído a Valentín. A Pablo. Esa es una respuesta correcta. Sí, claro. Yo lo vi ahora que fui a... ¿A dónde fui? ¿A Noruega? ¿A él? No, el grito. A Texas fuiste. En el... En el... En el buceo de Oslo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y sabes que en realidad... Yo no me sé la palabra original en el... En el idioma original. En el idioma original. ¡Ay, it's good! Es importante. Es importante. Es que ese... Sí, claro. Sí se hizo. ¿Cuál es el idioma noruego? No sé. ¿Cuál es el idioma? Noruego. Hablas español, sí. Bueno, el caso es que en ese idioma, esa pintura se llama con una palabra que no existe en español que es como gritar hacia adentro. O sea, no tiene una traducción. O sea, lo más cercano que pudieron poner es grito. Pero en realidad es como un grito. Un grito ahogado. Como un grito ahogado. Exacto. Entonces, si ves... Si ves la pintura pensando en eso, cambia mucho lo que ves. O sea, como... Ajá. Como de... Y no... Sino como de susto más. Va para afuera o va para adentro. Me encantó. Es como un pedo que te echas afuera o como uno que se queda adentro. Contenido. Los dos son diferentes emociones. Claro. Me encanta. Gracias, maestra. De nada. Vea. Ustedes no lo van a poder ver en casita, pero vea. Aprieten. ¿Yo? Ahorita mismo estoy en casa. Sí, yo. Aprieten. Ahora suelten. Next question. Cultura. Oh. Presidente de México que solo duró 45 minutos en el poder. No le hagas. ¿Y si es famosilla esa historia? Sí. ¿Opciones? Pues, sí. Pues, sí. A. Pedro Lascurain. No. B. Martín Carrera. C. Rómulo Díaz de la Vega. D. Ignacio Comonfort. No, Ignacio Comonfort no. No. Yo digo C. Yo también. Díaz de la Vega, ¿no? ¿Rómulo qué? Díaz de la Vega. Rómulo Díaz de la Vega. A ver, ¿el B? ¿O Comonfort? Martín Carrera. No, Martín Carrera. Hay un metro. Entonces, si tuvo un metro, es que fue bien importante. Martín Carrera. Hay una. Por eso, el D sí, definitivamente no. Pero Martín Carrera, ¿no había un corrido de Martín Carrera? También hay un metro. Hay una estación de metro aquí. La línea. No le hubieran hecho eso si hubiera estado 45 minutos. ¿Y la A qué era? Pedro Lascurain. Ese también no me suena. Eso también no. Yo digo C. Y también tiene el nombre de alguien que pudo haber estado 45 minutos y luego dijeron como No, le contamos mal. A ver C, ¿cuál era? Rómulo Díaz de la Vega. Yo digo que es Rómulo Díaz de la Vega. ¿Y el D? Ignacio Comonfort. ¿Y el A? Ese siento que... El D tiene calle también. Yo digo C. ¿Tú qué dices? A. La respuesta correcta es... Va a ser la D. A. 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 A cantar. ¿Sabes qué? Nos falta un reto de canto. Próxima. Los invito a una cosa... Sí. Nada más los invito. Próximamente, Díaz. No, hoy. Hoy... No, hoy a grabar. Pero hoy empieza. Y un día de esta semana que estén libres. Uy. Pero ahí sí me los voy a grabar en chucha chinga. Así que me traen aquí haciendo... Creyendo que yo tengo algo de cultura general. Pero en voz, Díaz. ¡Ridiculo en voz! Me encantó. Vámonos con la que sigue. Oye, ganas de felicidades. ¿Qué gané? Pues la A. ¡Ah! ¡Más de Cheva! 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 ¡El pueblo de México! ¡Siempre! ¡Cara en alto! ¡Cara en alto! ¿Había olvidada de chistosa que es? ¡Ah! ¡Ay! Y yo mi mano llorando así. ¡Ah! ¿Y luego? Gastronomía. ¡Gastronomía! ¡Ah, bueno! Yo me quede mal. ¡También yo quede mal! Cuando dijeron que esto no estaba arreglado, yo ya no sé. Enveía chartes cuando no sé qué. No me dicen nada de lo mío. ¿Qué comió el presidente? ¿Cuál de estos sí es un platillo original de México? ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí es! Ok. A. Tacos al pastor. No. B. Ese es, ese es... ¿De dónde puedo decir, bebé? Es justo de por allá de Turquía, de Grecia. ¡Kebap! ¿Está basado el kebab? Sí, bebé, el kebab, sí. Es como el kebab. Sí. Y también de... Ah, bueno, sí. Sí, sí. De... este... ¡Ay! Allá en Mérida hay muchos de estos. ¡Por otro millón de pesos! Respóndenos. ¿Podemos terminar con la pregunta? Perdón. B. Aguador Chata. No. Ese es de Valencia. Sí, ese es de España. C. Buñuelos. Ese es de España también. De pozole. El pozole. El pozole. El pozole es mexicano. Era carne humana. De hecho. ¿Cómo te quedas, chiquita? Era carne humana, bebé. ¿En serio? Y en algunos lugares todavía... ¡Ay, no, no! ¡Qué horrible que te tricó! No. La respuesta correcta es... Donde dan los bulluelos, te pego. De pozole. Claro. Ya sabemos. Y en España, en la horchata, la hacen con una cosa que se llama chufa. No. Que es como otro cereal. Ah, ¿viste cómo se dan ganas de hablar? Ah, no. ¿Fuera yo, perra? ¿Fuera yo? Cada vez que termina algo... Y también fíjate que Nelly y yo... Cervantes comentaba... No, pues nada más. Hay un texto muy importante donde se habla del agua de horchata. Data del 1600. Category is agua de horchata. Esa estaría buena. Esa está buena, eh. Déjale, mando un mensaje. Pero no es mexicana. Ah, X. No saben. Pero van a haber visto este video. Ah, exacto. Luego... Música. Ahí vas. Ahora sí. Y la falla. ¿Cuál de estos cantantes no es mexicano por nacimiento? Chávez Labarca. Luis Miguel. Luis Miguel. ¡Ah! Eh, gente de Millonarias piensa igual. Sí, claro. A. Anaí. Ella sí. B. Julieta Venegas. Ella sí. ¡No! No, no. Sí es de Tijuana, es de Tijuana. Sí. Creo que sí es de Tijuana. C. Peso Pluma. Peso Pluma es de Guadalajara. De Cristian Nodán. Cristian Nodán también es de Guadalajara. No, entonces... Y ella... Uy, ya se puso difícil la onda. Creo que Julieta Venegas. Yo digo que Julieta Venegas. Yo digo que Julieta Venegas. Yo digo Julieta Venegas. ¿Cuál era la primera? Anaí. No, Anaí sí es mexicana. Anaí sí es mexicana. Yo digo Julieta Venegas. No, porque estoy segura que Peso Pluma es de Guadalajara. La pregunta es, ¿cuál de esos cantantes no es mexicano por nacimiento? De nacimiento. Ah, no es. No es mexicano. Sí, pues eso ya se ha vivido. Ah, ok, ok. No, pero es que puede haber vivido toda su vida en Guadalajara y haber nacido en un crucero. También puede ser que eso haya pasado con Peso Pluma. ¿Que nació en un crucero? Yo digo Julieta Venegas. Que tiene una hermana gemela. Las dos nacieron en Tijuana, te lo juro. Por Dios. Me encantó. ¿Sabes qué? Se me dice que Julieta Venegas no porque tiene una hermana gemela. Y aquí en México eso no se da. No. Eso es muy como San Diego. Sí. Yo digo Julieta Venegas, ni modo. Yo también pienso que... ¿Quién era la primera otra vez? Anaí, Anaí. O Nodal, a lo mejor Nodal es como... No, no, Nodal sí es. Es de Guadalajara. De ahí. De por ahí de Jalisco. Güey, te lo juro que Peso Pluma sí es de Jalisquillo ahí. ¿Pero nació seguro? No, tengo miedo de Peso Pluma. Ya no estoy seguro. ¡Peso Pluma! Sí, Peso Pluma, yo también digo. ¿Neta? Sí. Yo nada más por llevar la contraria. No, porque sí voy a contraria. Está muy flaquito. Y creció mucho. Y creció mucho. Peso Pluma. El pollo hormonado en Estados Unidos. Pues mira, si estamos mal, que estemos mal todas. Es diferente. Peso Pluma. Es que si Julieta Venegas es de... And the answer is... La respuesta correcta... Si nació allá... No, Google. La respuesta correcta es... B. Julieta Venegas. ¡No! No, Julieta Venegas no. ¿Y dónde nació? Long Beach. El 24 de novembro. En Long Beach, California. Angélica María tampoco nació en México. Long Beach, California. Me encantó. En verdad, nací en Estados Unidos. ¿Sabes quién? ¡Madre! Long Beach, California. Ay, no, pero pues ella se hace pasar de Tijuana. ¿Sabes quién también? Luis Miguel. Y Chabela Vargas. Chabela Vargas es creo de Honduras, ¿no? O de Guatemala. O algo así. Lo va. Me encanta. Ella está como... La otra. Sí, sí, sí. Tira el que sí se acuerda. Es que, ¿sabes qué? Así le dices a la gente, no soy tan tonta. ¿Sabes qué? Y se va algo de Drag Race. Sí, sí. ¿Sabes cuál es la planta? Así de qué. Casi es una flor endémica. Ay. Palabra difícil. Cuando yo estaba sentado ahí, antes de ganar Queen of the Universe. Ay. Qué palabra complicada que te echaste. Endémica, pues está... A ver, dilo otra vez. O sea, ¿cómo la usas en una oración pocas veces? Quiero comprar una planta endémica. Ah. ¿Alguien sabe dónde? ¿Sabes qué es lo peor? La Nochebuena es una planta endémica. Que si va haciendo esa pregunta así de que random en este... En Xochimilco. En Xochimilco. ¿Son endémicas? Un helecho. Y ella. No. Para un hombre drag, flor endémica. Oh. De nada. Bautizada estás. Siguiente pregunta. Moda. Moda. No, bye. Esto si quieres no lo contestes. Vale. Escucha. En esta puedes decir paso. Cuando se publicó la primera edición de la revista Vogue. Puta. Ok. Treintas, yo digo. No. Mil novecientos veinticuatro. Ok. Puede que sí. Mil ochocientos noventa y dos. No, no. Está muy bien. Mil novecientos sesenta. No. O dos mil. No. Veintitrés mil novecientos, ¿qué dijiste? La primera. Dos mil. Sí, dos mil a partir de la ciudad. Yo digo A. Sí, mil novecientos veinticuatro. Mil veinticuatro, sí. Mil veinticuatro. Mil veinticuatro. No, nada más para llevarle la contraria B. La de mil ochocientos. Qué tal que sí. Ay, qué loca. Pero ya había papel en esa época, sí. No. Si no me preguntas lo mismo del papel. El papel viene de los egipcios. ¿Y crees de aquí las otras veces que este señor ha preguntado lo del papel? Los chinos se hacen. Ah, el papel se hace desde... De los egipcios. El papel es del papiro. Ah, lo va. De los egipcios hicieron, ¿no? Ah, lo va. Teníamos Vogue en papiro. Según yo, es de los egipcios. Ah, me encantó. Bueno, a lo mejor hay papel de arroz y papel de... Chisla, chisla. Me encantó, me encantó. No venía al respecto, pero es que la Torre Eiffel está aquí atrás. Sabía que la Torre Eiffel está construida, ¿es cierto? Sí, ya, sí, ya. Yo apenas me enteré. Fui a Portugal. Ajá. Y... Cuando viajes, está ahí. No. Ay, no, hermana. Que no te hagas feo. Dile, próximamente. 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 Ni me van a ver. He viajado, pendejas. No me encanta estar aquí. Está madre. Nomás a Cancún. Sí, porque de ahí vuelo, precioso. Te encargo. Más barato, dices. Más barato. Una tiene que ahorrar también. B. Yo digo que B. La respuesta correcta es... A. No, yo dijimos, perdón. Dijimos A, 1923. Yo digo A. Y yo dijimos A. Y ella dijo B. A 800. Sí. La respuesta correcta es... B. 1892. ¿Sabes qué? Sentí. Sentí que era como muy antigua. ¿También que es Bo? Sentí, sentí. O sea, esto existe desde hace... ¡Ah! 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 Oye, pero... Eso habla mucho de la edad de Madonna. Han visto las horcadas de Boca, así de que veintes y así. Sí, claro. Una cosa más hermosa que pueden ver. Y siento que las composiciones... Ahora sí. Yo pongo bien vieja yo. Ya no hacen composiciones como esa. Date, date. Me encantó. Me encantó que dijiste, quiero ser ellos. Sí, sí. Me salió, me salió, chavas. Póngame aquí abajo si me salió. A donde fueras, haz lo que quieran. Ajá, claro, claro. No me van a dejar atrás estas perras. Oye, ahorita voy a grabar el siguiente y voy a llegar. Sabían ustedes que el agua de horcada... No viene de México. Constantinopla era el primer nombre. Pero tiene dos respuestas correctas. Podría ser también. Esta justa es para gente que viaja. ¡Ay! Nosotras, sí. Nosotras, claro que sí. Se sale. ¿Qué país tiene la mayor cantidad de islas en el mundo? Como que no vas a... Japón. ¿Indonesia? No, pero... Ah, no, espérate, espérate. No, mayor cantidad de islas. Ay, te mato. Te pusiste muy sensible, muy sentimental. ¿De islas o de colonias? De islas. A ver, a ver. ¿Hay sorpresas? Yo siento que puede ser algo así como Japón, Philippines o Philippines. O Indonesia también. A. Noruega. No. B. Suecia. C. Finlandia. C. O D. Canadá. Ah, Canadá tiene muchas cosas. Ok, pensemos. Así entonces es como de... Norte. Pensemos Norte. Pensemos Aura Boreal. Pensemos Osos. Estamos pensando como islas como habitables. Pero igual... Ajá. O islas habitables. Pero puede ser de estos que son... De hielos así. O sea, como de... Es que fíjate que... O sea, hablando de dos tipos de islas. Yo digo Canadá. ¿Y saben por qué Canadá? Porque tiene... Como... Muchas islas. Ajá. Sí que como se la acabaron ya... Usted en casita está viendo que se le están acabando los datos curiosos. Ajá. Y ella así dijo... Si vas de Canadá porque el... Hay el... Islas. 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 Noruega también tiene muy... Es que esos países de allá justo están muy así. Muy islas. Así como lo que querías decir. Así como lo que querías decir. Puedo dar una pista. A ver. Estas son los cuatro países con más cantidades de islas en el mundo. Puta. Pues sí. Están en los... Son los cuatro primeros lugares. O sea, cualquiera que digamos es buena. Filipinas. Cualquiera tiene más cantidad de islas en el mundo. Solo una de ellas es la que tiene más. O sea, cualquiera está buena. Noruega. Yo digo Noruega porque yo fui ahí. Tú di otra. ¿Cuál era la otra? Noruega, Suecia, Finlandia y Canadá. No siento que sea Finlandia. Entonces... No, Finlandia no tampoco. Me encanta su poker face. Tiene una capacidad de... Es perra, eh. Es perra. No te dicen nada. Noruega. La respuesta correcta es... Como señores que se pegan las tetas. Me da mucho estrés. Es peor que... ¿Quién era la que estaba en el lugar más débil? Ah, no. Montserrat Ontiveros. Montserrat Ontiveros. Ajá. Con eso ya revelaste tu edad preciosa, eh. Muy cercana a la de ella, digo. Y hace rato viendo el otro video dije... ¿Cómo podían...? Hablaban de algo así súper actual y lo hacía lo más viejo del mundo. Y decía... Sí, pero por ejemplo, Chabela Vargas. ¿Cómo se llamaba este programa? Tantos de Chabelo. Era radionomela, de hecho. Qué feo. La respuesta correcta es B, Suecia. Con más de 220 mil islas. ¿Qué? 220 mil, ¿en dónde? 220 mil. ¿En dónde están? Ese otro tipo de islas. Sí, sí, sí. De este tamaño. Pero como no me dejan hablar... Ajá, las piedras en el río no cuentan. Me levantan el castigo, me invitan y no me dejan hablar. Enseñame. Porque yo represento a César. Porque yo represento a mi amiga. A mi amiga personal. Claro que no. Se le mandó a Turquía para que se me pudiera volver a invitar aquí. Salió carísimo que viniera. Me gané 4 millones sin pagar el vuelo. Para que me volvieran a invitar. Y patrociné el reality. Oye, esa es la gawaii que estaba... Confección que hiciste. Encantado. Oye, que salga el programa... Productor ejecutivo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El chiquitito hace que valga brava. ¡Ja, ja, ja! Y yo. ¡Ja, ja, ja! Todo estuvo blanco. Ahora lo entiendo, cabrón. ¡Qué fuerte! Oye, plan de nueve años. ¡Plan de nueve años! ¡Plan de nueve años! ¡Plan de nueve años de cubrir los derechos! ¡Ja, ja, ja! El Conde de Montecristo lo ha estado planeando en su casa. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Sabes qué pasó en el Conde de Montecristo en la página 93? ¡Ay, todo el mundo no se sabe esa referencia! Dos menos, dos menos, dos menos. A ver, en casita póngale aquí abajo porque se la sabe. Hay películas, hay películas. Y telenovelas. Hay cómics, hay telenovelas. La de... ¿Hay cómics? Claro. Hay una telenovela con... Todo está basado en eso y el Romeo y Julieta. ¿Cómo se llama la ex de Luis Miguel? ¿La de los ojos bonitos? A la serie Arámbula. Ah. Hizo una telenovela que está basada en esa. La doña, la mala. Me encanta que te premio mis ojos en la potecalla. ¿Cómo se llama? A la serie Arámbula. No, pues... ¿Cómo no lo dejas hablar? Oye, me encanta que en el otro video estaba muy frontal y ahora sí ya estoy así. ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Esta es una choncha! ¡Esta es una choncha! ¡Esta es una choncha! O sea, ya dijo Drag Race México nuevamente. Ajá. Siguiente, pero... No puedo con esta. Entretenimiento. Ah, ok. ¿En qué año fue emitido por primera vez el programa más exitoso de la televisión mexicana, El Chavo del Ocho? ¿En qué año fue emitido? Por primera vez. A ver, no sé opciones. Porque la verdad yo no lo voy a hacer. 1987. Suena, suena que sí. Suena que sí. B. 1971. Ah, no suena mejor eso. Si tanto, no. C. 1989. O D. 1976. Yo digo 87. Espérate, déjame pensar, cabrón. Bueno, cada quien... Es que, a ver, la película del Chanfle fue... Fue... Hace mucho tiempo fue como cuando aquí era... Detrás de la cosuela. Fíjate, cuando la vi la primera vez. No, una de mis películas favoritas del señor Roberto Gómez Bolaños es El Chanfle. Que llevan a hacer su... Güey, hoy me enseñó este un TikTok del hijo no reconocido del señor. Güey, parece que lo... Padrísimo, ¿viste? ¿Lo viste? Qué fuerte. Ahorita te lo mando. Pero qué fuerte. Vayan a ver el TikTok. No sabe qué es TikTok. No le hago romper todavía. Hoy publiqué mi primer TikTok con la palabra del día. Está increíble. De verdad, vaya usted, vaya usted ahorita a abrir TikTok. A mí me parece increíble. Yo apoyando las... El TikTok. Sí es, amiga. Sí es, amiga. Que ya le comentó. ¡Ay, increíble! Muy bien, amiga. Oye, pero el palabra del día dijiste, este es mi tren. Ok. Es que voy a hacer palabra del día en francés. Ah. Entonces cada día que me acuerde, porque tampoco... Cada día que tenga tiempo. Antes de desmaquillarme tengo que hacer mi puta palabra del día. No me va a dar tiempo. No. Te vas a tocar con cara de hombre. ¿Ves en drag, amigasante? No. No va a dejar entrar, que te dijera. Claro que sí, yo canté ahí. No me van a dejar salir. Es cierto. Yo canté ahí. Es verdad. Fue increíble. Pero si serás la primera drag en cantar ahí. Ya lo investigué. Ok, sí. Sí, yo también por eso te pregunto para dar el dato. Para el dato. Esa es una buena pregunta. Sí, sí. Pero no... Obviamente no soy la primera persona queer. No, Juan Gabriel. Pero drag queen, sí soy la primera drag queen en cantar. Me cagué, hermana. Ahí está. Y yo... No, pues sí. Es Juan Gabriel. Oye, ¿a quién puso eso? No es cierto. Drag queen... Ya cantó Juan Gabriel. ¿Qué pasó? Y si era nuestra drag queen mexicana. A ver, pregunta. Ah, no, era esa. ¿En qué año? El chavo. 87, yo digo. Yo la ve. Setenta y tantos. 87, 71, 89, 76. No, 76. 87. 76. Sí. ¿89? ¿89? No. Es que si sacas así como cálculo rápido. Bueno, es que 89 ya es hace... ¿Hace cuánto? No, no. Yo soy del 98, preciosa. 93 años. Del 98 para acá es como... Del 89 tendrías 33. Creo que sí, ¿no? No sabría decirte. Me encantó cómo estás. Yo no soy de ochentas, preciosa. ¿Noventa y tantos? Sí, soy noventa. Ah, me encantó. Yo soy noventa y ocho. Luego... A mí no me tocó. Yo derrupo Drag Race la primera vez por la placa. Yo sigo contando. Treinta y treinta y treinta y... ¡No! ¡76! ¡Ay, la verdad! Ya tenemos todos, ¿verdad? 87. La respuesta correcta... Ya. La respuesta correcta es... B. 1971. ¡Hijo de la chingada! ¡Wow! ¿Qué? Me equivoqué por cinco años. Y es que como... O sea, sí estaba queriendo hacer cálculo. No pude... Como pudieron ver. Pero estaba queriendo hacer cálculo porque... O sea, sí, yo de chiquito y esa madre ya tenía rato. Años, sí. Pero... Pero como soy noventa y... Varios para acá. Sí, para acá. Noventa y ocho somos. Última pregunta. Yo creo que por eso se llama la bruja del 71. ¡Ah! ¡Qué pendejas! Ahí estaba la respuesta. La bruja del 71. ¡No! Tiene sentido. Tiene todo el sentido. Oye, otra vez yo viendo el cuadro. Así es que... En el grito. ¡Hacia adentro! ¡Interno! En el grito para adentro. A ver... Uy, ya llegaron por mí. Geografía. ¡Otra vez! Es que hay gente que viaja mucho. Ah, sí, sí. Ah, sí, por eso, por eso. Hay gente que ha vivido en otros países. ¿Sí? Pues un mes viviste en otro país. Sí, estabas allá. ¿Ya acuerdas? En Miami. No, en Londres. En Bicadilla Circus. Sí, es cierto, bebé. Dos meses. Bebé. Padrísimo. No, era... Solo veías la pared del... No parecía a Londres. Y cuando acabaron de grabar, ¿te quedaste un poquito como a...? Dos semanas a putear. ¡Ah, loba! A gastar dinero, di. No, ahí estamos gastadísimas, preciosas. Y es bien caro, Londres. Bien caro. Y competir. Sí, también. Sí, claro. Todo lo que tenía, preciosas. Ay, bebé. Pero mira, se recuperó al 300%. Continúen. Nombra la cordillera más larga, no más alta del mundo. La de los Andes. ¿No son los Pirineos? Tal vez sean los Pirineos. ¿La Sierra Madre Occidental? No. No, esa no. ¿Opciones? Sí. ¿Vamos a ir a opciones o ya...? Es que esta dijo los Pirineos porque están ahí a su tierra. Ajá. En Francia. Porque hay un metro que se llama Pirineos. De caer gorda, de veras, y de recordarnos. Ella tiene un... Puro croissant. Esta y Yaritza. Yaritza y su esencia y esta, amigas. O sea... Hace rato que estaban grabando y dijeron, no, yo como puro croissant. Ajá. No como croissant. Justamente. Pero le hice como ante aquí en la cintura francesa. Bueno, puro baguette. Croissant. A ver. Me corrigió. A. Himalayas. Ah. Me encanta que cada quien dijo la única que teníamos presente. Y entonces nos empieza a decir, ¿y qué hay más? Y como que nos brilla el cerebro así, ¡hay más! Los Himalayas. B. Montes Atlas. Ora. Esos ni sé dónde están. C. Los Andes. Los Andes. D. Alpes Escandinavos. Los Pirineos ni figuraron. Yo le voy a los Andes. Yo también Andes. Andes o el Himalaya. Cámbialo por el Himalaya. No, el Himalaya es el más alto. Ajá, sí es cierto. ¿El Himalaya es el más alto? Es el más alto. Oye, cuando vas en el avión de aquí a Veracruz, se ve el pico de Orizaba al ladito. Sí, bebé. Está enorme. Padres viajar, ¿verdad? Cuando vas en el avión en primera clase, se ve increíble. No, ahí va yo, ahí va. Ahí atrás. A ver, aquí. Uy, no vamos a ver. Ah, ahorita que fuiste. Ah, no, eso fue. Ajá, luego. Andes. 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 Donde sea el de... El Himalaya no es. No. A ver. Las Atlas. Himalayas. Montes Atlas. Los Andes. Y Alpes Escandinavos. No, los Escandinavos no. Yo siento que los Montes Atlas no, porque se llamarían... Porque son los más largos. O sea... Pero no se llamarían Montes, se llamarían El Camino del Atlas o algo. No, lo va. ¿No? Me encantó. No, sí, Los Alpes. Montes. Montes no tiene ninguna grandeza. Todos están en el ranking. Uy, puta madre. La cordillera de los Andes. Andes. Andes, Andes, Andes. Siento que es esa. Que sabían que ahí un avión cayó y la gente... Sí, la película famosa de Soraya. Wow, esa cosa es... ¿Cómo se llama la película? No, ni me acuerdo, pero... No sé, pero... Es decir, no es como dato curioso de como algo muy inteligente. En realidad, en Cancún una vez los llevaron a dar una conferencia. ¿A los sobrevivientes de los Andes? Y yo no sé por qué pinche escuela a la que yo iba. Me acuerdo que yo iba como en segundo de primaria, güey. Y ven puros niños así de... Sin brazos. Porque... Y él... ¡Corre la diapositiva! Y así de que... Fotos de que este soy yo. En la primera... Güey... En la primera cena que me comía mi tía. ¿De quién? No, pero... Güey, una... Horrible. Sí, está muy cabrona la historia, güey. Sí, sí, sí. Sí me dejó cicatriz emocional. Ay, no. Pero es una película muy vieja, como de los noventas, ochentas. Sí. ¡Uy! Otra edad. ¿Nunca eras del 94, bebo? Alive se llama, creo. ¿La viste en el Canal 5? No me haces tonta. Ahí la pasaban, bebé. Ahí la pasaban. Ahí la pasaban en el Canal 5. También te veías Titanic en Navidad. No. En Navidadito. Mi pobre angelito. Mi pobre angelito en Navidadito. El Año Nuevo. El Año Nuevo, claro. No, Titanic era el... En 14 de Febrero. Y en Año Nuevo... ¡No! Cada rato. Cada rato. Cada rato. Desde que les dieron los derechos. La respuesta correcta es... C. Los Andes. Sí. ¿Nos da tiempo de una última pregunta? Sí. Última pregunta. Por todos los puntos del mundo. Ándale. No, no pegó mi... ¿Cierto o falso? Falto. No estamos hablando de Teo. No, de la que no está no se habla. Ajá, sí, sí. El primer disco de estudio de Juan Gabriel... Me encantó. Lleva por nombre... Recuerdos. ¿Cierto o falso dices tú? Cierto o falso. No manches. ¿Recuerdos o qué? No, no sé. El primer disco de Juan Gabriel. El primer disco de estudio de Juan Gabriel. Lleva por nombre... No la ganes. Te va a ver feo porque él estuvo en Bellas Artes. Igual que yo. Antes que tú, bebé. Ay, oye, Martín. Él caminó para que tú pudieras... Llegar ahí corriendo, bebé. Tú predeces eso, mi amor. Claro. Y se va a sentir muy desilusionado. Yo siento que es... Yo siento que es falso porque ¿recuerdos de qué? Pues si es su primer disco. ¡Claro! Tiene mucho sentido, bebé. ¿No? ¿Qué? ¿Qué dijo? Me gustó su forma de pensar. Que yo digo que falso porque ¿recuerdos de qué? Si es su primer disco. Sí. Que se llame... Intenciones. Claro. Momentos. Aspiraciones. Crecimiento. Desarrollo. Sueños. De aquí al cielo. No. Falso. Yo digo que es verdadero nomás por llevar la contraña. Siento que tienes la presión en los hombros, bebé. Sí la tengo. De todo México, bebé. No, esa era Lolita y pues ya vimos qué hizo con ella. ¡Ah! Es cierto. Yo estoy en Colombia. ¡Ah! La respuesta correcta es falso. Se llama Alma Joven. El Alma Joven. ¡Ah! ¿Ya ves? Suena. Tiene sentido, claro. Es difícil, era con esa lógica. Claro, claro. Alma Joven. Voy para allá, para allá. Nos vemos en los dramas. Oye, para cerrar, gracias por venir antes que nada, pero para cerrar ya hablé con mi comadre, ya sé cuáles son sus sueños, pero me faltas tú. Va a haber, o sea, esta mujer canta y canta, como usted ya la vio ahí en el gran Queens of the Universe, ¿no? Vaya a verla. ¿Te acuerdas? A yo queriendo sacar así mil recuerdos. ¿Te acuerdas cuando estuve en México tiene talento? Estuviste. Estuviste. Y me sacaron a la primera y todos de que... Sí, sí. Lo vimos juntas. Lo vimos juntas. Hay cosas que yo olvido, pero ya me acordé. Cuando me la recuerdan, ya me acuerdo vívidamente. ¡Qué horror! Pero mire, ya es gran ganadora. Y te iba a preguntar, ¿va a haber álbum, va a haber canciones? Hizo todos los realities que pudo. Por fin le pegó. ¿Cuál otro hiciste también? ¿La Voz? La Voz. Estuve en La Voz. México tiene talento. Y cuando tenía 15 estuve en Latin American Idol. ¡Oh, lo va! Ninguna perdida. Quiz of the universe. Entonces al principio le dije... ¡Eh! Próximamente va a ser Masterchef, La Casa. Todo. Todo lo que se deje. ¿Pero va a haber álbum de música? ¿Va a haber música nueva? Eh... Porque tu sueño es cantar. Obvio. O sea... Tienes esta voz, Dorsey. Pero ya canta. Su sueño es cantar. Ya canta, pero su sueño es el gran álbum. Tu sueño es hacerlo bien. No, no, ya. Grabar un disco. El álbum ahí... Así. Se vienen cositas, Di. ¿Se vienen cositas? ¿Puedes decir? Se vienen cositas. Bueno. No, sí vamos a decir. Empezamos a trabajar hace como un mes con el señor Manu Jalil, productor de Mon Laferte. Nuestro primer disco. Mon Laferte es muy loba. Güey. Ese señor lobo desde hace muchos años. Y ahora tenemos la oportunidad de estar trabajando juntos. Ya viene disco. El disco debe de salir en octubre. ¡Ah! ¡Ya, Jota! ¡Sí! ¿Y luego? Espérenlo. Y el primer sencillo sale ahorita en septiembre. ¡Ya! Pues ya. Ya. Me encantó. Sí, estoy muy emocionada. ¡Mexpatrio! Pues ahí está. ¡Mexpatrio! Y ya sacan inglés, ¿no? ¡Vaya! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡A la madre! Amigas, vayan a investigar a estas dos grandes ser humanas. Ya saben que viene la música próximamente de mi comadre y de mi otra comadre. Pues ya saben que viene segunda temporada. Sí nos renovaron con esto, ¿no? ¡Ah! ¡Más les vale! ¡Más les vale, preciosa! Y algo más que quieran decir. Oye, ¿y yo estás segura? ¡Ja, ja, ja! Porque recibí una llamada. ¡Ja, ja, ja, ja! Y yo, ahorita, ahorita, dame un segundo. ¡Ja, ja, ja, ja! Ahorita le aviso. ¿Ahorita le aviso? ¿Quieres? ¡Yo le digo! ¿Tú le avisas o yo le aviso? ¿Algo más que quieran compartir con esta audiencia? No, pues... Pues gracias, qué fantasía estar contigo, la verdad. El momento de la redención. Siempre, siempre es un buen momento. De la reunión. Y bueno, si no ha pasado, una disculpa, porque yo sé cómo era yo antes. Yo era fuerte, era fea. A mí ya me tocó la buena. ¿A poco? Sí, ¿no? Yo a poco. Y si me llegué a pasar, que seguramente sí, te pido una disculpa de verdad de todo corazón. Eran otros tiempos donde yo... Güey, estábamos... Estábamos locos. ¿Por qué me ha dado de la mano a mí? ¿A mí qué me hiciste? Oye, ¿por qué la aprietas tanto? Oye, traía Lolita así. ¿Lolita yo? Suéltame. No, bebé. Eh... Nada, nada. Todo está en el pasado. Una crece. Ingrese aquí música dramática. Otra vez va a llorar, porque ya vimos que le gusta como Jamie. No, ingrese... Hace nueve años. Que vivo traumada. No, ingrese música, no. Ingrese el link a los videos de la época. No, acordémonos de cómo le decían. No, no. Ya se requiere un nuevo... Pregúntale, ah, que no tenga nada que ver con... No, no. Ahora pregúntale sobre su música. Pues sobre su talento. Sobre su talento. A las cantantes las invitamos en Amigas Con. Entonces te va a tocar ese. Oh, me encanta, me encanta. Yo aquí me quedé. Ay, yo chingué mi madre. No, pero también los quiero... Los quiero invitar justamente a este nuevo proyecto que se empieza a grabar ahorita. A cantar. A cantar. Ahora. Tú puedes cocinar el catering. Me encantó. Mientras grabamos. No, no, no. Que yo me acuerde, la señora también es un karaoke andante. No, no, no. A ver, canta. Cántate algo. Ya, fumo mucho y ya. No, de la voz. Cántate algo. Eso no. Eso sabemos que no. O sea, de que te sabes muchas canciones y artistas. Ah, eso sí, sí, sí. O sea, de que era rápida. Es rápida. Ay, nos hubieran hecho tontas de canciones. Hubiera sido más bueno, más divertido. Yo las invité. Corta. Qué chingas. Oye, la estoy invitando y está haciendo un show de ella. Me anda haciendo promoción. Tengo una idea. ¿Sabes que estaría increíble? Yo, qué chingas. Robo. Ajá. Pero bueno. ¿Sabes cuándo se inventó el karaoke? En Japón. Oye, ajá. Es una playa japonesa, ¿no? Sí. ¿Coreana? Allá. Allá. Chino, japonés, el oriente. Lo dije a ver si pegaba. Creo que sí. De allá del oriente. Pero... No, pero yo te quiero agradecer. Me vienen cositas. Ah, perdóname. Yo te quiero agradecer por esto y por justamente lo que dijimos hace rato. Avanzar en la vida, soltar y mostrar a la gente que eso es lo que hay que hacer en casa. Claro. Y se puede y se vale. Y sí, o sea, por eso. Ahorita me acordé y dije, no, sí, sí merecen que le pida una disculpa. Y pues ya, aquí andamos. Y a mí nadie me agradece que yo fui la pieza de la resistencia. Que yo fui el punto de reunión. No tenías foco, mi amor. Toma tu cámara. Tienes tu cámara, mami. Despídete de tu público, mi amor. Lleva la copa. Y no la caguen. Y que suene la música. Sí, nos vayan a seguir a mis comadres. Nos vemos. Recuerden que las amamos. Adiós.